Música Muchas gracias al rector, al vicerector, a Andy por haber organizado este evento. Me encanta ver la sala llena de gente con tanto interés y viendo estudiantes, pero también viendo representantes del sector privado y representantes de las autoridades públicas. Es muy importante que todos estemos involucrados. Saludar también a los representantes de las autoridades públicas aquí y al resto de participantes. Como bien decían, mi presentación va a tratar sobre el pensamiento de ciclo de vida. Primero, simplemente como introducción, el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas tiene su sede regional para América Latina y el Caribe en Panamá, es de allí de donde vengo. Y bueno, ahora ya para empezar, quería pediros un poco vuestra colaboración y poder interactuar y primero voy a empezar con unas preguntas. Y quiero que me digáis qué opináis. En este caso, ¿quién contamina más? ¿Esta vaca feliz? ¿O este coche emitiendo humo? ¿Quién? ¿La vaca? ¿La vaca, escucho? Bueno, pues en este caso la respuesta es la vaca. Cuando miramos de una manera global las emisiones de CO2 y el resto de impactos ambientales que generan los sistemas agropecuarios son mucho mayores que los sistemas de transporte. A nivel global, en cuanto a las emisiones de CO2, el sistema agropecuario suele emitir como un 18% de las emisiones globales a nivel mundial, mientras que el sector de los transportes está en un 14%. Aquí ya empezamos a ver, y esto es uno de los objetivos de mi presentación, el poder transmitir realmente que hay que observar no solo una vaca feliz o un coche emitiendo mucho humo, sino todos los impactos que están generando a través de todo su ciclo de vida. En el caso de los sistemas agropecuarios, y aquí en esta región ha habido mucho, no solo son las emisiones de CO2, que en el caso de las vacas y demás animales, emiten mucho metano con sus flatulencias. El metano es un gas de efecto invernadero que es mucho más potente que el CO2, que es el que emite los coches. No solo ese es el impacto, también hay otra serie de impactos como la deforestación, para poder hacer este tipo de sistemas agrovanaderos. Esto tiene muchos otros impactos, como bien estaba nombrando Juan Gualberto, que toda esa deforestación luego va a impactar también en el poder tener unos recursos hídricos. Entonces, al final vemos que todo está conectado y que las decisiones que tomemos en un sector van a afectar a otros. Bueno, otra pregunta más. ¿Quién creéis que gasta más agua? ¿Esta deliciosa hamburguesa? ¿O este señor debajo de la ducha? ¿Quién creéis que consume más agua? Bueno, pues en este caso la respuesta es la hamburguesa también. De media, algunos tardamos más, otros tardamos menos en la ducha, pero de media se tardan entre 5 y 10 minutos en darse una ducha. Una ducha de 10 minutos, según la Organización Mundial de la Salud, supone un consumo de 200 litros de agua. La Organización Mundial de la Salud lo que aconseja es que nos demos duchas de 5 minutos, intentar reducir de 10 a 5 minutos y gastar unos 95 litros de agua en una ducha. Pero, ¿cuánta agua se necesita para producir una hamburguesa? Estamos hablando de que de media, para producir una sola hamburguesa, se necesitan 2.392 litros. 2.392 litros para una sola hamburguesa. ¿Por qué? Porque para producir el pan hemos necesitado 36 litros de agua. Para producir los tomates hemos necesitado 15 litros de agua. El que es otros 17 litros, la ternera, 150 gramos de ternera, suponen que hemos gastado 2.310 litros de agua en todo el agua que le has tenido que dar a la vaca durante su vida. Entonces, aquí nos damos cuenta de que cuando realmente evaluamos, no solo el impacto que genera comerse una hamburguesa o darse una ducha, solo ese punto exacto del producto, sino evaluamos todos los impactos que vienen antes y después. Y son muchos, y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, para poder tomar decisiones responsables. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo muy cortito, pero es muy visual. Pido disculpas que, bueno, el vídeo de la voz está en inglés, pero tiene subtítulos. Y básicamente es una introducción al pensamiento de ciclo de vida. La agua y la luz. Hay un sistema de interacciones que hacen la vida posible. Veas alrededor. Nosotros, nos transportamos y transformamos en productos que se convierten en la vaca después de ser usado. Estos procesos involucran máquinas y humanos, usando energía y generando más vaca y emisiones. Nuestra manera de producir y consumir es poner el sistema que nos pertenecemos a riesgo. La manifestación más evidente es el cambio climático. Necesitamos un cambio. Y para dirigir el cambio, los objetivos globales y interconectados para transformar nuestro mundo han sido establecidas por las naciones Unidas. Pero para hacer el cambio, necesitamos una nueva manera de pensar. Nosotros tenemos que concentrar en la cadena de la cadena de la vida ambiental, económica y social de nuestras decisiones. Eso es lo que llamamos la pensamiento de la vida de la vida de la vida. Tener en cuenta los impactos de la vida ambiental, económica y social de nuestros productos y procesos en cada edad de la vida de la vida. Y cómo las decisiones, tomando en una edad, pueden impactar las consecuencias en otra edad. Nosotros somos todos decision makers, y todos tenemos un rol para jugar. Base tus decisiones en el pensamiento de la vida de la vida. Base tus decisiones en el pensamiento de la vida. Bueno, pues eso es un pequeño vídeo. Esta es la introducción de un nuevo curso en línea que hemos lanzado, que se llama Aprendiendo de Ciclo de Vida. Este curso es gratuito y pasaré también el enlace, es www.aprendiendociclodevida.com Todos los materiales sí que están en español, el vídeo es lo único que no se tradujo. Y de verdad invito a la universidad a poder utilizar todos estos materiales, porque realmente todo el curso trabaja en cómo aplicar este pensamiento de ciclo de vida. Bueno, vamos a continuar relacionando lo que es el pensamiento de ciclo de vida, antes de explicar realmente qué es lo que es, con la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un acuerdo que se firmó entre todos los países para conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si habéis oído hablar de ellos. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van, como bien decía Anabel, van desde poder tener un acceso al agua para todos, por poder tener unas condiciones de trabajo dignas, por tener un consumo y producción sostenible, o por tener una sanidad accesible y universal para todos. Básicamente, estos 17 Objetivos tienen una serie de metas y de indicadores que todos los países del planeta se han comprometido a cumplir de aquí al 2030. ¿Y cómo puede ayudar este pensamiento de ciclo de vida a cumplirlos? Pues en cada uno de los Objetivos vemos, por ejemplo, en el Objetivo número 12, que es el Objetivo de Producción y Consumo Responsable, hay indicadores que hablan de la gestión responsable de los tímicos a través de todo su ciclo de vida. Básicamente, hay que entender que muchos de los procesos productivos se producen y se usan químicos que van a tener un impacto a lo largo de su uso y luego, cuando se destruyan los productos, esos químicos van a terminar en el medio ambiente. Hay que pensar en todo eso. Por ejemplo, en el Objetivo número 6, de agua y limpia y saneamiento, hay uno de los indicadores que habla del cambio de porcentaje de la eficiencia del uso del agua con el tiempo. ¿Cómo realmente los procesos cada vez podemos ser más eficientes y consumir menos agua? En el caso de la hamburguesa, podemos empezar a pensar que con sistemas agrícolas que tengan unos procesos más efectivos en el uso del agua, podemos reducir la huella hídrica de una hamburguesa. Tenemos otros ejemplos, no me quiero demorar mucho aquí, como en otros objetivos de desarrollo sostenible y también os invito a entrar y buscar un poco de estos objetivos y ver que realmente cualquiera de los países tiene unas responsabilidades que hacer para poder cumplirlos. Pero estos objetivos de desarrollo sostenible tienen lo que llamamos, hay sinergias, hay contrapartidas y hay transmisión de impactos de unos a otros. ¿Qué quiero decir con las contrapartidas? Por ejemplo, cuando hablamos del Objetivo número 7, que es una energía asequible y no contaminante para todos, una de las metas es que haya unas infraestructuras energéticas en todos los países que puedan dar acceso a la energía limpia y sostenible a todos los ciudadanos. ¿Para ello qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar construir más infraestructuras energéticas. Esto puede ser una contrapartida al Objetivo número 13, que es la acción por el clima. Lo que queremos estar es reduciendo las emisiones de CO2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar que cuando desarrollemos unas nuevas infraestructuras energéticas, hacerlas con una serie de criterios ambientales y con una serie de criterios que reduzcan las emisiones de CO2 y que no supongan un incremento de esas emisiones de CO2 y, por tanto, aumentar los efectos del cambio climático. De eso se habla con el pensamiento de ciclo de vida. Ya por fin, ¿qué es el pensamiento de ciclo de vida? El pensamiento de ciclo de vida es tener en cuenta todos los impactos ambientales, sociales y económicos durante todas las etapas de un producto, bien o servicio. Aquí en este ciclo se ve perfectamente. Empezamos con la extracción de los materiales, el diseño y la producción, el empaquetado y la distribución, el uso y mantenimiento, la disposición y luego puede haber una recuperación, una reutilización, un reciclaje o terminen en un relleno sanitario. Pues en todas y cada una de estas etapas hay unas entradas y unas salidas. Unas entradas de materiales, de energía y de procesos y unas salidas en forma de contaminantes o en forma de subproductos. El pensamiento de ciclo de vida lo que promueve es poder medir y tener en cuenta todas esas entradas y salidas para poder identificar cuáles son los puntos críticos, para poder identificar cuáles son las partes de la cadena de valor de un producto o de un servicio que pueden contaminar más o que pueden tener un impacto social más importante y ahí poder incidir y trabajar en esos aspectos. Esto se relaciona mucho con la economía circular. El pensamiento de ciclo de vida promueve pasar de lo lineal a lo circular, pasar de que, como bien digo, entran energía, aguas y materiales y salen unas emisiones al suelo, al agua y al aire y esto es insostenible. Esto hay que cambiarlo. Es insostenible, es eficiente y es mucho más costoso. Tenemos que pasar a sistemas y a modelos circulares en los que la energía, el agua y los materiales que se van a utilizar ya se piense en cómo poder utilizarlos y cómo poder impactar menos. Y para cerrar el ciclo, que todas esas emisiones, que todos esos subproductos y residuos se puedan reutilizar como bien contaba Anabel. De esto vamos a poder pasar a modelos que sean más sostenibles, más inclusivos, más eficientes y más beneficiosos económicamente. Simplemente, muy rápido, unos conceptos claves porque he estado nombrando, como bien he dicho, el ciclo de vida, que es la serie de etapas consecutivas desde los recursos naturales hasta la disposición final. Pero también hay algunos aspectos como la cadena de valor. La cadena de valor, ¿qué es lo que es? Que es una secuencia completa de todas las actividades y de las partes interesadas dentro del ciclo de vida. Ahora voy a enseñar un gráfico que se va a ver perfectamente. Y también hablamos de la cadena de suministro. La cadena de suministro, para poder entender la diferencia entre unos conceptos y otros, hablamos simplemente desde el paso, desde las materias primas hasta la entrega del producto al cliente final. Aquí en este gráfico se ven muy bien estos tres conceptos. La cadena de suministro, la logística, va desde la materia prima hasta la distribución y venta final. El ciclo de vida va desde la materia prima hasta la disposición final. Mientras que la cadena de valor es todo ese ciclo de vida más los actores implicados. Esos actores implicados dentro de un producto pueden ser los poderes legislativos, el gobierno, las administraciones, los consumidores finales. Son todos esos actores que se ven de una manera u otra afectados o interesados por un producto. La aplicación del ciclo de vida, y esto es muy importante, y esto es lo que decía que me alegraba poder ver aquí representantes de los distintos sectores, de las administraciones públicas y de la academia y del sector privado, porque este pensamiento de ciclo de vida no es una sola cosa de que el Ministerio de Medio Ambiente lo aplique o de que una empresa trabaje en la metodología de la economía circular. Esto es una cosa de todos y todos podemos influir. Por ejemplo, a nivel de los responsables políticos, el pensamiento de ciclo de vida lo que les puede ayudar es acceder a datos científicos para el desarrollo de políticas. Por ejemplo, estábamos hablando, el alcalde estaba contando antes de esas iniciativas que están haciendo de construcción sostenible. Básicamente, en esa construcción sostenible lo que se va a pensar es qué impactos se va a generar a lo largo de todo el desarrollo de la infraestructura, qué materiales se van a utilizar, de dónde hemos sacado esos materiales. ¿Esos materiales han supuesto la deforestación o la reducción de una serie de recursos naturales o no? Otro ejemplo muy claro que me parece muy interesante para aplicar a las administraciones locales es el concepto de compra pública sostenible. Las alcaldías trabajan con sus planes de compras públicas en los que compran desde materiales para la construcción hasta materiales para sus oficinas o promueven la compra de medicamentos para sus hospitales, por ejemplo. Toda esa compra pública puede tener criterios ambientales y sociales que lo mismo, a través del pensamiento de ciclo de vida pueden reducirse los impactos. Para la industria, para el sector privado, muy importante, no solo la parte ambiental y la parte social, pero la parte económica. Todo este pensamiento de ciclo de vida lo que promueve también es poder ser más eficientes. Ser más eficientes también supone una serie de beneficios económicos que para el sector privado también son muy importantes. Si una empresa en vez de gastarse al final de cada mes 5.000 dólares en su cuenta de energía hace una serie de mejoras en sus procesos productivos que supone que se reduzca la energía, el consumo energético en un 30%, pues al final será un mayor beneficio y una reducción en su factura de la electricidad. Para la academia, muy importante y es un sector muy importante porque van a ser los que van a generar los datos. Ese dato científico, ese pensamiento científico que siempre ha venido desde la universidad es muy importante. Generar todos estos datos que apoyen la toma de decisiones. Y para el consumidor final, que somos todos, en nuestro día a día, cuando decidimos comprarnos un teléfono, por ejemplo, el ejemplo que ponía el rector del teléfono, cuando nosotros decidimos comprarnos un teléfono, ya sea un iPhone o cualquiera de estos smartphones, si uno se pone a investigar un poco la huella ambiental de cada uno de estos teléfonos, es tremenda. Nosotros pensamos que esto es un aparatito para llamar. Aquí tenemos, por ejemplo, materiales que vienen de minas en África, donde las condiciones sociales y las condiciones laborales son nefastas, donde hay casi esclavitud. Trabajan en la extracción de minerales como el coltán, donde hay minerías que básicamente trabajan eso, como digo, en unas condiciones de total explotación. Los plásticos que se utilizan, ya digo, son muchos recursos los que hay que tener en cuenta y uno puede llegar y hacer una pequeña investigación o cuando uno va a comprar un coche, como consumidor puede decir, bueno, yo me quiero comprar este coche, es el último modelo, mucho más potente, pero empezamos a ver que ese modelo emite mucho más CO2, que consume mucha más gasolina, que también eso a lo largo de la vida del coche, que a lo mejor son 10 o 15 años los que vamos a tener un coche, me voy a terminar gastando más simplemente porque he querido un coche más potente y voy a gastar y voy a pagar mucha más gasolina. Entonces, todos estos conceptos son los que quiero transmitir y tener en cuenta. El ciclo de vida, aquí hablamos de que el pensamiento de ciclo de vida es el enfoque, pero este pensamiento de ciclo de vida se apoya en metodologías científicas y en distintas herramientas. Estas herramientas, sobre todo hay cinco herramientas claves, que voy a nombrar rápidamente. Lo que se llama el análisis de puntos críticos. El análisis de puntos críticos es hacer un análisis bastante rápido, intentando consultar distintas fuentes de información, primarias y secundarias, intentando hacer entrevistas con los afectados, con la administración, intentar extraer todos esos datos y de una manera más o menos rápida hacer una evaluación ambiental de cuáles serían los aspectos claves o las partes de los eslabones de la cadena de valor que son más críticos. Y por tanto, intentar enfocar las acciones de mejora en esos puntos críticos. Y luego hablamos de los análisis de ciclo de vida. En los análisis de ciclo de vida tenemos análisis de ciclo de vida social, el análisis de ciclo de vida ambiental, el análisis de costes, que es el que se enfoca en la parte económica, y luego un análisis de la sostenibilidad. Cuando hablamos de la sostenibilidad ya hablamos de los tres combinados, de la parte social, económica y ambiental. El más importante y el que está más desarrollado y el que tiene incluso, está estandarizado por la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, es el análisis de ciclo de vida, el que tiene ya la norma 14.040, en la que está arreglado y en la que se dirige cómo hay que hacer un análisis de ciclo de vida, qué aspectos hay que tener en cuenta, qué etapas hay que considerar. ¿Y este pensamiento de ciclo de vida? ¿Cómo está relacionado con la economía circular? Porque están muy relacionados y son conceptos muy cercanos. El pensamiento de ciclo de vida lo que puede ayudar para la economía circular es en identificar esos puntos críticos y en identificar cuáles son las limitaciones de los distintos modelos circulares. Porque lo que hay que también ver es que cerrar el ciclo, ese es el objetivo, pero no de cualquier manera. O sea, cerrar el ciclo no tienes siempre que suponer... Dentro de las soluciones posibles para cerrar el ciclo hay soluciones mejores y soluciones peores. Y esa comparativa que nos puede dar estas herramientas de ciclo nos ayuda a identificar que, por ejemplo, en algunos casos la reutilización de los componentes de un teléfono a lo mejor no es tan sostenible como la recuperación energética. ¿Por qué lo digo esto? Porque a lo mejor si la reutilización de los elementos de un teléfono supone que tengamos que transportar esos elementos hasta otro país con lo que emitiríamos mucho más CO2 en el transporte, al final comparando decimos, bueno, pues es que la mejor solución no es esa y hay que buscar cuál es la solución más óptima teniendo en cuenta todos los potenciales impactos. Y lo que hablábamos también, identificar las posibles contrapartidas. Los beneficios de la reutilización, por ejemplo, de esos componentes electrónicos se pueden ver cancelados por el transporte, como bien decía. Aquí voy a decir un ejemplo muy rápido que me parece muy ilustrativo. Es el caso de los biocombustibles. Los biocombustibles se pusieron de moda o empezaron a utilizarse en los años 90 y ya empezaron a desarrollarse las tecnologías para los biocombustibles. Esos primeros biocombustibles que se utilizaron utilizaban granos, utilizaban cereales que también se utilizaban para la alimentación en muchos países. ¿Esto qué se opuso? Que ahora ha habido hace poco, el Banco Mundial ha hecho un estudio a nivel global del impacto de los primeros biocombustibles y en el caso del etanol que se producía en Estados Unidos supuso el incremento de hasta un 70% en el precio del trigo a nivel mundial. Países en los que el trigo es la base de su alimentación que el 70%, que es que aumentar el precio un 70% supuso enviar desde los años 90 hasta ahora este informe del Banco Mundial ha estimado que se ha mandado a más de 100 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. En el caso de la Unión Europea el caso de los biocombustibles también se puso hasta un 38% en el aumento del precio de los aceites vegetales que se utilizan para comer. ¿Con esto qué quiero decir también? Que si en su momento cuando se empezaron a desarrollar los biocombustibles si hubiera hecho un análisis de todos los impactos que esos biocombustibles iban a generar a lo largo de toda su vida se podrían haber minimizado estos impactos. A día de hoy se están utilizando como materia prima para estos biocombustibles ya no se utilizan el trigo o la cebada se utilizan algunos cereales que no son tan comunes o no son de tanto uso para el consumo humano. Así reduciendo ese impacto. Ya para ir terminando simplemente dar un poco de información sobre el trabajo que hacemos desde el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tenemos una iniciativa que es la iniciativa de ciclo de vida en la que intentamos apoyar a los gobiernos y también a los autores a las universidades en la capacitación en este pensamiento de ciclo de vida. Se tienen tres objetivos que es el objetivo de apoyo técnico y apoyo político con un objetivo bastante ambicioso que para 2022 se quiere integrar el pensamiento de ciclo de vida en más de 15 países y para más de cuatro áreas de decisión y desarrollo de políticas públicas y para más de 30 empresas. En capacitación también el objetivo que tenemos es que para el 2022 tengamos formados a más de 2.500 responsables entre política pública sector privado y academia y poder presentar más de 20 casos de éxito en la aplicación del pensamiento de ciclo de vida y en cuanto al conocimiento. Lo que le queremos también es ofrecer un acceso a bases de datos públicas para que el sector privado y para que las administraciones públicas puedan acceder a todos esos datos y poder tomar decisiones más informadas y más responsables. Bueno, aquí esto es un proyecto concreto del que hablamos que es la eficiencia de recursos a través de la aplicación del pensamiento de ciclo de vida. Es un proyecto que estamos coordinando en distintas regiones aquí en en la región latinoamericana y Caribe ahora mismo estamos coordinándolo con dos países que son Nicaragua y Guatemala y básicamente les estamos ayudando a implementar en unas plantaciones de café y en unas plantaciones de aceite de palma este pensamiento de ciclo de vida con el objetivo de reducir sus consumos de agua y sus consumos energéticos. El proyecto está empezando ahora y espero que este simposio siga aquí muchos años y que en otro año siguiente pueda venir a presentar todos estos buenos resultados en este proyecto. Otro ejemplo es el ejemplo de co-innovación y co-diseño que son conceptos que también estaba nombrando en su presentación que están muy enfocados en la... son conceptos clave para la economía circular. Hemos trabajado durante los últimos cuatro años con empresas con más de 40 empresas de distintos países del mundo en la utilización del pensamiento de ciclo de vida y en los conceptos de economía circular para reducir sus impactos. Simplemente un ejemplo una de las empresas en Perú con la que trabajamos era una empresa galvanizadora un proceso industrial que consume mucha energía se hizo todo el análisis de la cadena de valor y se estudiaron se extrajeron datos de todas las entradas y salidas del proceso y se vio que había dos o tres partes del proceso productivo que consumían mucha energía se consiguió proporcionar una serie de soluciones para reducir esos consumos de energía y supuso que en el primer año de implementación del proyecto tuvieron un beneficio extra por esa reducción en la energía de 55.000 dólares para una empresa que factura como unos 490.000 dólares al año entonces esto supone mucho beneficio para una empresa y les ha supuesto el poder seguir desarrollándose aparte de toda esa reducción en las emisiones del CO2 otra cosa muy importante y quiero relacionarlo mucho con la universidad es la red iberoamericana de ciclo de vida esto es una red que nosotros venimos apoyando en la que hay 15 países en los que están involucrados aquí en la región iberoamericana muchas veces son las universidades las que están asociadas a esta red iberoamericana de ciclo de vida y básicamente funciona a través de redes nacionales las redes nacionales muchas veces supone que una universidad empiece a trabajar en todas estas metodologías y herramientas de ciclo de vida y empiece a generar datos y se haga una alianza con la red iberoamericana y luego la reflexión final y para mí esta es la parte más importante de mi presentación y creo que ya más o menos hemos estado dejando claro entre todas las presentaciones que estamos ante un gran reto a un reto global que no hay soluciones únicas y que estamos ante un modelo de desarrollo totalmente obsoleto que consume demasiadas materias primas que consume demasiada energía y que emite y contamina demasiado simplemente por dar unos datos claves ahora mismo 62 personas en el planeta tienen más riquezas que la mitad del planeta y el 1% más rico del planeta tiene más que el resto de personas en este mundo estamos hablando de que somos 7 billones de personas alrededor de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo mientras que luego hay como unos 2.000 millones de personas que tienen deficiencias nutritivas y más de 2.000 millones de personas son obesos y a la misma vez a nivel global se calcula que se tira un tercio de la comida que se produce ahí estamos viendo ya las contrapartidas y los problemas hablamos del cambio climático los impactos son cada vez más 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 fehacientes cada vez se ve más y recordemos que la región centroamericana es una de las regiones más vulnerables al cambio climático El Salvador y esto esto los traje hace unos días leyendo leyendo uno de los informes del Ministerio de Medio Ambiente en ese informe se habla de que El Salvador está entre los 4 países más vulnerables del mundo ante el cambio climático o sea esto es una cosa que en este país hay que tomársela muy en serio el 60% de los ecosistemas están degradados o se están utilizando de manera insostenible cuando hablamos de un ecosistema no hablamos de un bosque que es muy bonito y plantar unos árboles y visualmente está muy bien esos ecosistemas tienen un valor y un servicio para la sociedad ya sea como se ha dicho antes en la retención de las aguas que luego se van a poder utilizar para consumo humano en la Unión Europea se calcula que casi medio millón de personas mueren prematuramente por la contaminación del aire esto estamos hablando de unos 7 millones de personas en el mundo que mueren antes de lo que tendrían que morir por esa contaminación del aire en el 2015 según la Organización Mundial de la Salud la ciudad de San Salvador estaba considerada la cuarta ciudad con peor calidad del aire de Latinoamérica ahora creo que está entre las 10 creo que era la novena o la décima en el ranking de 2017 se compran un millón de botellas de plástico por minuto en el mundo y en el 2015 de esas botellas de ese plástico se recicló solo un 9% a nivel global se incineró un 12% y el resto el 79% acabó o en los botaderos o acabó en el medio ambiente con el gran problema que tenemos del plástico se está hablando que para 2050 va a haber más kilos de plástico en el océano que peces y no estamos tan lejos de ahí del 2050 y es una cosa que tenemos que tener también muy en cuenta y un último ejemplo que me pareció lo leí hace unos días en una noticia y me pareció muy muy interesante es el caso de Ciudad del Cabo que es una ciudad de Sudáfrica se estima después de como creo que son tres o cuatro años seguidos con una sequía crítica antes también aquí se estaba hablando de procesos de sequía en Ciudad del Cabo llevan cuatro años en los que está lloviendo menos de un 15% de lo que normalmente llovía se calcula que para mayo se habla del día cero que es en el día en el que en mayo se habla creo que ahora mismo del 12 de mayo de 2018 Ciudad del Cabo se va a quedar sin agua para consumir no va a haber todos los depósitos todos los recursos hídricos de Ciudad del Cabo se han acabado o sea estamos llegando a ese punto estamos llegando a ese punto en el que un recurso tan preciado como el agua para poder beber lo estamos agotando entonces ya en la última diapositiva hablamos de sostenibilidad hablamos de economía circular hablamos de eficiencia energética de desacolocamiento del sistema económico y el sistema de extracción de recursos de economías bajas en carbono tenemos todos estos conceptos de pensamiento de ciclo de vida de las tres R todo esto está muy bien pero todos estos enfoques lo que hay que empezar a hacer es aplicarlos y última quiero acabar y cerrar con una frase de un científico muy célebre que dice que cualquier cosa en la que estés interesado no va a poder ocurrir si no puedes respirar o beber haz algo y en eso es en lo que tenemos que estar todos y poder trabajar juntos en poder tener un planeta mejor muchas gracias agradecemos a Ignacio Sánchez y a continuación el vicerrector licenciado Sirhan hará la entrega del diploma y la placa de reconocimiento por esta conferencia enfoques ciclo de vida y los impactos sobre la sostenibilidad en todas sus etapas